Nueva obra de conectividad vial en Facundo Vela, San Luis de Pambil. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, junto con el concejal Julio Aime, entregaron a la ciudadanía 8.8 kilómetros de rectificación y ensanchamiento de vía en el recinto Santa Teresa de la Unión, perteneciente a la parroquia Facundo Vela. Esta obra conectará el recinto Santa Teresa en Facundo Vela con la comunidad de Tabanal Chico, en la parroquia de San Luis de Pambil. Además del mejoramiento vial en esta zona, permitirá agilizar el intercambio de productos agrícolas y ganaderos generados en el sector. La vía Santa Teresa-Tabanal Chico beneficiará a cerca de 2.000 moradores de estos sectores, quienes podrán contar con una arteria vial clave para potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico del sector. Ha sido muy agradable para toda la gente que estamos en este sector. Yo pienso que esta vía que estamos haciendo es de suma importancia para todos los salarios y moradores de este sector. Santa Teresa-Tabanal Chico, Tabanal Grande. Es un servicio para todas estas comunidades. Hemos estado aislados, hemos tenido vías de comunicación y eso es importante. Les sentimos muy agradecidos, compañero alcalde, desde toda la comunidad que estamos haciendo el uso de este día. Este día va a ser un día muy histórico para nosotros, para la comunidad entera. Ahora me toca hacer este uso de esta cinta a mi persona. Gracias con todos nosotros. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, trabaja en la creación, mejoramiento y mantenimiento de nuevas arterias viales que permitan articular el Plan de Desarrollo Rural Vial del Cantón Guaranda. Bueno, esta es una de las actividades, aunque no piensen que esto no es importante, para mí significa que le estamos apoyando, porque acá también tienen derecho, acá también merecemos recibir el apoyo, en este caso del Gobierno Municipal de Guaranda. Este es un primer trabajo, obviamente, y lo hemos hecho cuando me invitó a venir por acá, el compañero me vino de guía, gracias también a mis compañeros trabajadores, operadores, decididos, arrancaron, yo les dije, por lo menos avance el primer tramo para el próximo año, a ver si terminamos. Pero, ventajosamente, nuestros trabajadores se han comprometido, y lo que usualmente, esto posiblemente hubiera demorado un medio año, así un poco más, nuestros jóvenes están trabajando. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos.